La vida y el triste final de Buck Taylor. Buck Taylor nació como Walter Clarence Taylor III, el 13 de mayo de 1938, en Hollywood, Los Ángeles, California. Hijo del señor y la señora Walter Taylor Jr. Su padre, también conocido como Dab Taylor, fue uno de los más famosos del cine. Prolífico actor secundario. Taylor nació el año en que su padre consiguió su primer papel en la película No Puedes Llevarlo Contigo. Después de graduarse de la North Hollywood High School, estudió arte teatral en la Universidad del Sur de California. Incluso intentó ser seleccionado para el equipo de gimnasia de Estados Unidos. En 1960, con el patrocinio del actor de vaqueros, Big Boy Williams. En 1961, Taylor hizo su debut como actor con el papel de Trooper Shattuck. En un episodio de la serie de la CBS, Deep Powell's Zane Grey Theatre, titulado Image of a Drone Sword. Al año siguiente apareció, en la comedia sitcom, Las aventuras de O.C. Harriet y en Mi Marciano Favorito. En 1963, fue elegido para la serie de la ABC, The Greatest Show on Earth. Interpretó a Mickey Becchione en un episodio de Going My Way, titulado My Son, The Social Worker. El mismo año, él protagonizó su primera película, la producción de Walt Disney, Johnny Shillow. En 1964, apareció en un papel no acreditado, en Ensign Palmer, e interpretó al frustrado recién casado Gar Hayden, en un episodio de The Outer Limits, titulado Don't Open Till Doomsday. Interpretó a Tobin, en el cuarto episodio de la serie de televisión de la Segunda Guerra Mundial, Combat, titulado El Primer Día. También interpretó a John Brad Bradford, junto con Michael Anderson Jr. y Barbara Hersey, en Los Monroes de la ABC. Su trama giraba en torno a una familia huérfana que intentaba sobrevivir en la naturaleza de Wyoming. En 1981, después de una larga carrera en la ley del revólver, Taylor interpretó al forajido Dan Clifton en la película Cattle Annie and Little Bridges. El apodo original de Clifton, Dynamite Dan, fue reemplazado por Dynamite Dick en la película Cattle Annie and Little Bridges. En 1981, apareció en la miniserie de la ABC, East of Eden. En 1982, interpretó a Petrie and Dangerous Company, de la CBS. De 1983 a 1989, apareció en Triumphs of a Man Called Horse, The Slim Dusty Movie, No Man's Land, Wild Horses, y Lois Lamour Down, The Long Hills. En 1987, apareció en Proud Man, The Alamo, Thirteen Days to Glory, Gunsmoke Returned to Dodge, o Time Stalkers. Dos años más tarde, apareció en Desperado, The Outlaw Wars. Fue elegido para el papel recurrente de Detective Bussie en la serie de televisión Dallas en 1990. Apareció como Tile Cocker en Conagher al año siguiente. En 1993, interpretó a William Gamble en la película Gettysburg y a Jack Johnson en Tom Stone. En el año 2000, apareció como Capitán Miles Keogh en Comanche y como Pap Doolin en Jericó. De 2003 a 2008, apareció en Gods and Generals como General Maxi Gregg y en Screen Door Jesus como Old Man Nichols. También apareció en The Alamo, Flicka y The Mist. En 2008, apareció como Ben Lili en la miniserie de la CBS con Manchemoon. Más tarde, ese año apareció en The Hard Ride, The Last Horseman y Legend of the Hells Gate. En 2018 fue elegido para Yellowstone, un western moderno que lo presentaba como un luchador poco sentimental que cumplía todas las órdenes de un rancho, incluyendo el asesinato. El espectáculo ha sido renovado para una segunda temporada. Taylor ha estado vendiendo sus pinturas desde 1993. Estas pinturas se venden a través de su sitio web, exposiciones de arte privadas, festivales y galerías de arte. Es el artista oficial de varios rodeos como el Pendleton Round Up en Pendleton, Oregon y otras muchas ferias estatales. Taylor, cuyo autorretrato se exhibe en el Salón de la Fama de los Vaqueros de Texas en Fort Worth, también es miembro del equipo y ha recibido el premio Spirit of Texas. En el año 2000 fue conmemorado como parte de The Trail of Fame en las calles de Dodge City, la ciudad del oeste de Kansas donde desarrolló Gunsmoke. En 2006 fue galardonado con el Grangler o el Western Heritage Award por el National Cowboy and Western Heritage Museum en Oklahoma City por su papel en Gunsmoke. Taylor tiene una placa en el Work of the Western Stars en Santa Clarita, California, junto con algunos de su elenco de Gunsmoke. Taylor se casó con la actriz Judy Ann Nugent, cuñada de Nick Adams, en 1961. La pareja tuvo tres hijos, Adam Carlyle Taylor, Matthew Taylor y Cooper Glenn Taylor, antes de divorciarse en 1983. Adam, ahora fallecido, era asistente de dirección. Matthew y Cooper son dos especialistas. Taylor tiene dos nietos además, de Adam y su esposa, Ann, Carlyle y Zane Taylor. Taylor conoció a su actual esposa, Goldie, asistente de vuelo, en un espectáculo de caballos, cuarto de milla en 1995, donde se exhibían sus pinturas. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Buck Taylor. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos.